No necesito detenerme, no quiero estar quieto y pensar, qué calmadas están mis aguas, qué silencio en la barranca hay. Es que poco transparente soy y eso puedo aceptar. Yo escondo una riqueza que tengo que cuidar, y si la dejo al descubierto, muy poco de mí quedará. Me han llamado traicionero, de locos cambios quizás. Es que no saben que llevo una herida tan profunda que hace honor a mi nombre, Rojo Oscura Soledad. He dejado atrás tantas historias que contaran, entre ellas algunas muy felices y otras que hacen llorar. No puedo volver en el tiempo, es algo imposible. Siempre sigo mi rumbo sin arrepentirme de lo que pasó y lo que pudo pasar. De momentos serán mis crecidas, de momentos será mi ansiedad. Es porque quiero que recuerden las huellas bien marcadas que va dejando mi libertad. Será mi cauce un designio incierto, será mi destino nunca parar. Serán mis aguas las alegrías de muchos. Para otros, el recuerdo de una pérdida más. Voz del Bermejo La Pérdida Música En algún lugar de los 1450 kilómetros que tiene aproximadamente el río Bermejo, se encuentra una historia digna de ser relatada. Una de esas historias que supera la ficción y te lleva a imaginar toda una vida lejos de la realidad que nos muestran las sociedades contemporáneas. Música Adentrándonos en uno de los lugares más extremos de la región del Gran Chaco, en Salta Argentina, nos encontramos con una biodiversidad maravillosa que tenemos que conservar para disfrutarla por siempre. Música Hoy compartiremos la historia de Don Felipe René, o como se hace llamar, Quintana, quien vive a la orilla del río hace más de 30 años, llevando una relación íntima con todo este ecosistema que lo rodea y le suministra todo lo que él puede necesitar para sobrevivir como un verdadero hombre de naturaleza. Música Hola, querido. Música Para llegar al corazón del río Bermejo en el Chaco Salteño debemos llegar hasta Coronel Juan Solá Morillo, Departamento Rivadavia Banda Norte, provincia de Salta. Música Música Desde allí tenemos una travesía de aproximadamente 45 años, kilómetros por camino de tierra hasta Paraje Montevideo. Música Realizamos varios viajes para obtener los registros más espectaculares, ya que no es de fácil acceso en los meses de muchas precipitaciones. Música Con nuestros equipos ingresamos sin problema alguno en días sin lluvia. En meses de muchas precipitaciones ingresamos en motocicletas por caminos alternos, que prácticamente son pequeñas picadas hechas por lugareños. Música Para los amantes de las travesías extremas, estos caminos tienen todo lo que un aventurero podría exigir. Música 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 Vamos a ir encontrando lugareños, amigos nuevos del camino. Música 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 Llegar al lugar a donde vivaquea cada temporada Don Quintana, quien nos espera con mucha alegría y muy entusiasmado para contarnos una historia más acerca del río, que conoce muy bien como las palmas de su mano. Este es el camino que nos lleva y nos conduce cada vez que venimos al río Bermejo. En el amanecer, el canto de las aves es un coro descoordinado. Se posan en unos árboles poetas que dejan caer sus prosas en formas de espinas. La madrugada y la claridad empiezan a desnudar los colores mientras la fina bruma es atravesada por la epidermis erosionada de historias que cubren el rostro de Don Quintana en el río Bermejo. El cacuy, el ventebeo, las charatas y el martín pescador envían un mensaje al amanecer a través de varias melodías distintas que viajan con el viento. Ese mensajero del tiempo que dedica su invisibilidad para complacer con sonidos la vida visible de las criaturas y despoja la penumbra que ronda el sueño del hombre. Mirando todo y sin pensar en nada, un día más comienza. Mirando todo y sin pensar en nada. Mirando todo y sin pensar en nada. Los primeros nutrientes del día se incorporan con unos buenos mates mientras las aves acompañan con sus cantos. ¡Bienino! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afilar el machete es esencial antes de partir en busca del almuerzo y la cena para el día de hoy. Don Quintana, como cada día, arranca caminando grandes extensiones de este sitio a pesar de sus casi 70 años. Los mejores amigos del hombre lo acompañan felices, jugando al contacto con la arena fresca de la costa del río. En el camino al sitio de pesca nos detenemos a buscar carnada, unos insectos para peces pequeños. ¡Suscríbete al canal! La técnica de búsqueda es introducir una fina varilla para ir siguiendo la cueva del grillo. Luego con la pala cavar hasta dar con él. Cazar a estos insectos también depende de la suerte, ya que cambian constantemente de lugar. Si no lo encontramos al excavar unos 55 centímetros, debemos dejarla y excavar otra cueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente encuentra uno, pero debe juntar varios para poder formar una buena carnada para los peces del río. ¿Para qué sirve? ¡Pero saca bagre! Los chilicotes, como les llama Don Quintana, son los conocidos como los grillos topos, o nombre científico, grillades, que pertenecen a los ortópteros. Suelen vivir en las profundidades de la tierra y la arena. Son unos animales omnívoros que se alimentan de raíces y tubérculos, justo debajo de la superficie de la tierra. Pueden comer hasta otros insectos y lombrices. Ya se entero, mira. Ve. Ahí va. ¡Sí, sí! ¡El bolsillo! Una vez que tiene la carnada suficiente, queda a buscar el sitio adecuado para pescar. Una vez instalada su vara con una tanza y anzuelo, es cuestión de esperar. La paciencia es lo que se cultiva primero durante la pesca. Al no tener resultados con la carnada para peces pequeños, decide colocar una trampa con un anzuelo más grande. A ver si tiene suerte con los peces, de gran tamaño. Su conocimiento lo lleva a deducir que el río está creciendo y una especie en particular puede estar aproximándose a la zona. Utiliza una pequeña anguila que obtuvo de una cañada cercana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La trampa está lista. Solo queda esperar. Debe haber algún canal que lo venga. Antes de salir un canal que lo venga. No, ese es de Isla, de Medina. Claro. Tras de ese... O sea, del monte ese debe haber algún canal y ahí va a visitar el monte. Claro. Durante la espera nos contaba sobre algunas características del río. Pero entonces ve movimiento en una de sus trampas y decide ir a ver de qué se trata. ¿Está bien o no? No. 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 El río le ha dado la primera presa del día, un surubí, que es más que suficiente alimento para un hombre de naturaleza. El surubí es un pez nativo de estas regiones. Podemos encontrar dos especies, el surubí manchado o pintado, como este que estamos viendo, y el surubí atigrado. Según la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el surubí se encuentra en estado vulnerable. Las medidas para la pesca reglamentaria de esta especie en particular son de 85 centímetros. Los machos pueden alcanzar los 175 centímetros y un peso de 80 kilogramos aproximadamente. Su fertilidad es a partir del segundo año de vida, mientras que las hembras alcanzan los 155 centímetros y un peso aproximado de 50 kilogramos. Don Quintana corta las chuzas del surubí, que son su defensa. Una herida puede ser muy dolorosa. Lo que hace a continuación es pasarle una fina soga a través de las branquias, sin tocarlas. Él quiere lograr que este pez siga vivo por más tiempo, hasta que sea hora de regresar a su hogar. De esta forma evita que se descomponga. Asegura muy bien la presa del día que le servirá de alimento. Y desculpa y desculpa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y por último lo deja en aguas pocas profundas para que el pez nade y se mantenga con vida. Recorrer y encontrarse con cada ser vivo que le da un color y energía única a cada sector del río. Son formas de apreciar lo mucho que tenemos para compartir. Mientras Don Guindana camina feliz con la pesca del día. Mientras el atardecer renuncia al nublado del día dejando ver un sol brillante como última mirada. Habrá días que la madre tierra brindará lo suficiente a quien se lo merece y a quien la respeta. Como habrá veces que a Don Guindana le costará más obtener unos regalos del río. Pero por lo menos hoy ha llevado lo suficiente para brindar y compartir en su mesa. Se siente una felicidad plena estar en armonía con todos estos seres vivos que nos rodean. Se aprecia la felicidad en el rostro de este hombre que vive de lo que la naturaleza le puede brindar. Manteniendo un equilibrio justo, manteniendo orgullosamente el título de hombres de naturaleza. D geschrieben. DENDO SER MUCHÍMENTO Me acompañaron a recibir En esta noche sin risas Tú de mi llevas a despedir Me miraste a los ojos Como pidiendo perdón Pero solo me dijiste bajito Todo, todo se terminó ¿Y qué puedo hacer? Si es así Yo no puedo obligarte a que tú me quieras El favor te dejo ir Antes quiero decirte una cosa No intentes nunca No intentes nunca estar aquí Por amor Corazón sin luz No intentes nunca No intentes nunca estar aquí Por amor Qué caros son los precios No intentes nunca estar aquí No intentes norar No intentes nunca estaré No intentes norar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!